bienvenidos a un nuevo vídeo de game monster monster pack con la nueva actualización en esta ocasión voy a mejorar los valores de mi dragonite y voy a aclarar un poco las habilidades pasivas que dejé argonín en el tintero que me parece importante primero vamos a mejorar los valores de mi dragonite vamos a ver mi dragonite su naturaleza es sexy me da defensa especial que está muy bien y me baja velocidad que no es el fuerte de dragonite como está apareciendo aquí en la tabla en la parte inferior izquierda dragón es físico y volador dragón es especial físico sí y volador eje especial de acuerdo con lo cual su naturaleza ideal sería neutral vale que no nos dieran o ni nos quitara nada pero esta naturaleza también está bastante bien porque nos está dando defensa especial y nos está quitando velocidad con lo cual a mí incluso me parece mejor que la naturaleza neutral vale esta naturaleza que tiene mi dragonite me parece mejor ya que nos está dando resistencia fís especial o sea defensa especial y me parece mejor que la neutral pero la neutral también estaría bien ya que el dragón es físico y volador es especial como seguimos viendo aquí en la tabla bien vamos a mejorar los valores de dragonite que nos interesa en dragonite pues nos interesa tanto su ataque como su ataque especial lo que no nos interesa es su velocidad vale con lo cual nos da igual que este arte a que esté baja y ya después pues equilibrar las defensas y la vida pero sobre todo nos interesa su ataque y su ataque especial vamos a hacerle res a los valores recordamos nos interesa nos interesa ataque y ataque y ataque especial como veis me ha dado igual su velocidad vamos a seguir haciendo reset ahora voy a bloquear ahí vamos a ver si nos da ataque que es lo que nos interesa por supuesto nos va a consumir gema y aquí de momento vale ahí está perfecto ya veis hemos consumido bastante gema pero ha aumentado considerablemente el poder de nuestro dragónite con lo cual va a ser mucho mejor en combate ya veis el ataque es bastante bueno el ataque especial se podría mejorar aún más la defensa está perfecta con lo cual lo vamos a bloquear y más o menos así con este dragonite podríamos tirar recordar que las gemas están para para mí lo más importante es esto con las gemas de acuerdo y aquí como veis hemos mejorado al dragónite os recuerdo su naturaleza os aparece aquí nuevamente la tabla vemos que el dragón es físico y volador es especial una buena naturaleza sería neutral pero para mí es tan mejor ya que nos está dando defensa especial que es de las defensas las más bajas que tiene de acuerdo y nos está quitando velocidad ya que no es el rey de la velocidad con lo cual esta naturaleza me parece a mí mejor que la neutral para dragonite si nos quitara velocidad y nos diera incluso especial ataque también sería una buena naturaleza de acuerdo y ahora lo que se me olvidó de las habilidades vale en realidad no es exactamente las habilidades sino si no nos vamos a ir a mochila nos vamos a ir a otros en realidad son vale esto las cápsulas vale para la habilidad especial si tenéis más de una recomiendo recomiendo cambiarlas vale quedarse con una de cada siempre pero si tenéis más de una recomiendo ir cambiando esas por lo que sería para ello nos vamos a ir a un pokemon una habilidad vale y de la que tengamos más de una por ejemplo esta resolver resolver una vale nos quedamos siempre con otra ir consiguiendo micro cápsulas vale si tenéis más de una cápsula descomponerla como acabo de hacer yo se me olvidó en el vídeo anterior de las habilidades pido perdón lo lo rectifico ahora las como os digo las descomponéis en micro cápsulas que os van a venir muy bien para crear otras cápsulas cuando vayáis teniendo la la cantidad requerida por ejemplo para las verdes para crear una verde necesitáis 10 para crear un azul necesitáis 30 para crear una lila necesitáis 200 y para crear una digamos legendaria que es esta sin como dorada necesitáis 600 micro cápsulas cada vez que os vaya sobrando una cápsula que os salgan cápsulas repetidas ir descomponiendo las vale y iréis obteniendo micro cápsulas que os serán útil para componer otras cápsulas si no me equivoco descomponer una verde os da una micro cápsula descomponer una azul nos va a dar dos micro cápsulas descomponer una morada nos va a dar cuatro micro cápsulas y descomponer una dorada si alguna vez nos da el caso de que nos sale repetida nos va a dar ocho micro cápsulas vale estas son las formas de ir obteniendo micro cápsulas si eres vid pues puedes ir en la sección de vid puedes ir obteniendo también micro cápsulas si no esta es la forma que hay de obtener micro cápsulas gratuitamente ir descomponiendo las que nos salgan repetidas bien pues con el valvue del dragonite y esta pequeña explicación que se me olvidó en lo de las habilidades secundarias de los pokemon en el vídeo anterior doy por finalizado este vídeo vale espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo de Hey Monster Monster Pack y nos vemos en el próximo vídeo de Hey Monster Monster Pack